No existe un número exacto de la cantidad de familias que viven en las laderas de los ríos y es que muchas son invasiones que hoy viven temerosas de un desborde. En el país, no sólo Yaujo se ha visto afectada ya por el clima. La carretera de Cusco ha sido destruida y en Cajamarca los pobladores barren una incial granizada. Al pie del caudaloso río Rimac, en Santa Eulalia, vive Mercedes Reynoso. Para entrar a su casa, Mercedes tiene que sortear las piedras de la orilla. El jueves pasado, el río tumbó un poste de teléfono y se llevó más de 50 metros del muro de contención. ¿Esto es lo único que lo protege? Sí, de la estera y de la piedra nomás, señorita. Pero señora, ¿la estera se la va a llevar rapidísimo? Sí, señorita, ¿qué puedo hacer? ¿A dónde me iré, señorita? Muchos años que he vivido y sufrido acá. Yo he vivido años tras años y así en Huayco, no Huayco, pero ¿qué voy a hacer, señorita? Mercedes y sus cinco hijos ya se acostumbraron a vivir así, rezando cada verano porque las lluvias no terminen en Huayco, excusándose en la necesidad de un techo y de su pobreza para explicar por qué construyó su casa en una zona de alto riesgo. Y la noche más fuerte viene, el río se carga y puede llevarme, señorita, pero siempre nos ha hundido de agua si han llevado nuestras costas. ¿Qué puedo hacer, señorita? Cipriano Calderón, su hija Vilma y su nieto Brian son los vecinos de Mercedes. Desde su balcón artesanal de madera y calamina observan asustados la crecida y la fuerza del río que tienen a tres metros. Anteriormente se inundó esto, recuperamos algunas cosas. ¿Y el agua hasta dónde llegó? El agua ha llegado casi hasta por acá, ha venido todo esto, ha venido. Se metió toda la casa. Sí, toda la casa se ha metido. Y ahí ya sí hemos recuperado poco a poco y bueno, estamos aquí, pues, ¿qué se puede hacer de la pobreza? Yo sé que esto no ha sido un lugar para vivir, pero anteriormente hemos estado lejos de la orilla. Entonces, poco a poco esto ha estado cercando más. Entonces, ya se ha acercado más al río y ese es el motivo de que las casas están en peligro. No solo cerca de la capital, la naturaleza destruye. En Cajamarca, una hora de lluvia y granizo fue suficiente para desatar el caos. Policías y serenos tuvieron que cargar a los pacientes del hospital de salud para evacuarlos en sus camionetas. En 60 minutos, el agua alcanzó un metro de altura. Este par de enfermeras espera impaciente ser rescatadas de la inundación. Pero ellas no son las únicas que necesitan auxilio. Al otro lado del río Majes, en Arequipa, todos han evacuado, pero tres perros quedaron en peligro. Es cuestión de minutos para que el suelo que pisan se hunda. El rescatista los ata. Uno a uno los sube a su camilla. Cuando todo está listo, avisa a sus compañeros. Las víctimas sobrevuelan el caudaloso río a punto de desbordarse. Su salvador va con ellos, colgado de la camilla. Arequipa se ha declarado en emergencia. Las lluvias han desbordado los ríos Chili, Majes, Tambo y Colca. Los servicios de agua y desagüe han colapsado. 150 hectáreas de cultivo se han destruido y tres fuentes están a punto de derrumbarse. Las calles de la ciudad blanca están imposadas e intransitables. Los bomberos lo advirtieron y ahora lo saben los conductores. Muchos transportistas han quedado varados en la carretera del distrito de Cerro Colorado. Haremos apoyo, queremos apoyo, queremos que dejense hoy, queremos apoyo, estamos aislados. Al centro del país, el río Marancocha se llevó 300 metros de la carretera de Jauja en Junín y parte del puente que los llevaría a sus casas junto a sus familias. Reconstruir el camino tomaría varios días. La solución más rápida, aunque temporal, fue el rapel. Javier fue el primero que se animó a cruzar. Por ahora Javier, Cufriano y su familia, Mercedes, Julia y Doña Rosa, no cuentan como damnificados. Sin embargo, la amenaza de un desborde es real y ellos lo saben. Catorce personas han muerto y otras treinta han quedado heridas en esta temporada de lluvias. En Trujillo, un aguacero ininterrumpido obligó a cerrar el complejo turístico de Chanchán. En Ica, la inundación destruyó las cosechas de Ocucaje y los puentes de Cañete. La carretera de Quillabamba, en Cusco, luce profundas y gigantes grietas que esquivan las decenas de pasajeros varados a su suerte. Y en Chimbote, sujetos irresponsables desafían a la muerte al cruzar por el puente Los Árabes, que está a punto de caerse. Más de 4.000 personas han quedado damnificadas en 22 departamentos del país. Hablar de prevención suena ahora tardío y la temporada de lluvias recién empieza. El puente no ha llevado, el puente.